Bienvenidos amigos a un nuevo video, tenemos una ruta que nos solicitaron por ahí, ahí saluda Eva Junior, bueno la ruta es Ciudad de México hasta Tus Cloutieres Chiapas, bueno vamos a hacer un estimado de casetas gasolina y tiempo que nos vamos a llevar en llegar hasta Tus Cloutieres Chiapas en carro, ya saben hacemos un conteo de un 4 cilindros para que después no digan es que yo me gasto más gasolina, me gasto menos y bueno iniciamos son 12 casetas, 12 largas casetas, hoy si se oye bastante pero la verdad que no se siente tan caro, ahorita que veamos el final no, aunque son muchas no están tan caras como otros lugares, bueno la primera caseta que vamos a tomar nos vamos a ir ya saben de Ciudad de México, agarramos la México Puebla por Avenida Zaragoza hasta llegar a la caseta de San Marcos en Puebla, esa nos va a costar 151 pesos en nuestra primera caseta, nos seguimos todo derecho hasta el entronque de San Martín Tesmelucan y ahí vamos a encontrar la caseta de San Martín Tesmelucan claro 47 pesitos, bueno seguimos nuestro camino recuerden ir haciendo sus paradas al baño, ir previniendo su agua para que no estén batallando porque el camino va a ser largo, son 839 kilómetros hasta Tus Cloutieres Chiapas, bueno ya pagamos la caseta de San Martín, nos vamos a seguir derecho hasta el entronque de Acatzingo donde vamos a pasar la caseta de Amozoc, esa nos va a costar 81 pesitos, vayanla anotando, vayan haciendo su suma porque es una larga suma ahora si, después de Amozoc seguimos al entronque de Acatzingo con Ciudad de Mendoza y vamos a pagar la caseta de La Esperanza, siempre les digo precaución en esa zona, hay mucha delincuencia, así que mucho ojo muy abierto ahí en La Esperanza, de preferencia no se paren, paguen su caseta y síganse, por eso les decía que fueron al baño en la anterior, bueno después de pagar la caseta de La Esperanza de 156 pesos nos vamos a ir hasta Ciudad de Mendoza con entronque de la luz y esa es la caseta del 14, son 37 pesitos, ya estamos ahí en Veracruz, ya se siente el calorcito ahí en Veracruz, ya saben llevar sus bloqueadores, agua suficiente y vamos a continuar, después ahí el entronque de la luz con Córdoba y no pagamos caseta, nos seguimos son 4 minutitos hacia la desviación que nos dice que es Córdoba la Tinaja, ahí vamos a encontrar la caseta de Cuitláhuac, son 127 pesos, ahí vamos anotándoles, anótenle ahí, ya llevamos bastante, ya está nuestra sexta sexta caseta y seguimos nuestro camino hasta llegar al entronque de Tinaja con la isla, esa es la caseta de Cozomaloapan y esa nos va a costar 254 pesos, esa es la más cara de todas por ahí y sí, sí, aunque suene un crimen y anda la policía por ahí, pero sé lo que cobran las casetas, aunque suene un crimen, ¿no? Bueno, después de eso nos seguimos hasta el entronque de Cosalaqueaque con, bueno, es para llegar a la caseta de Acayucan, es la recta, esta está padrísima, esa recta es la que les digo que me gusta, compren su jugo de piña ahí, recomendado, ¿eh? Y eso que no me están pagando comercial los jugueros, ahora que vaya me tienen que invitar por lo menos unos 10 litros porque cada video me los menciono esos jugueros de Acayucan. Bueno, vas a llegar a Acayucan, ahí sí que hace calor, así que ya sabes, llevar tu ropa ligera, prender el aire acondicionado porque en Acayucan sí se siente el calorcito y esa es la de 236 pesos, esa es otra de las casetas caritas que vamos a pagar y ahora después va reduciendo la situación, vamos a hacer el entronque de Cosalaqueaque con Minatitlán, ahí no pagamos caseta, nos seguimos derecho, después seguimos a Novo Teapa con las Choapas y vamos a pagar el puente Dovali, el puente Dovali nos va a costar 20 pesitos, ahí les aconsejo tomar unas buenas selfies, está padrísimo ese puente para las selfies, después de eso nos seguimos, ahí creo que hay un paradirito, ahí antes de pasar el puente, ahí les aconsejo antes de pasar, tomen sus fotos, luego pagan su su caseta de 20 pesos el puente, seguimos a Novo Teapa con las Choapas, no vamos a pagar caseta, nos seguimos para agarrarle en tronque, de nuevo sacrificio, ahí vamos a pagar ahora sí la caseta de las Choapas de 92 pesos, seguimos derecho durante un ratito, unos 60 kilómetros y vamos a encontrar la caseta de Malpasito, ya es nuestra penúltima caseta, estamos por llegar, esa nos va a costar 92 pesos, después de Malpasito vamos a encontrar Raudales y San Antonio, ahí dice este, ya dice Tusclagutierres, ya te van a decir Tusclagutierres y vamos a pagar la de Ocualipa, es de 92 pesitos y bueno, con eso hacemos un total de 12 casetas y en total nos vamos a gastar 1385 pesos en casetas, en kilómetros son 889 kilómetros, haciendo un estimado de kilómetros por hora de consumo de combustible, bla bla bla, vamos a gastar aproximadamente unos mil pesos, mil, mil 50, mil 37, mil 90, andamos ahí por los mil pesitos de consumo y haciendo un total de casetas y gasolinas de dos mil 385 pesos, con un estimado de ocho horas, la verdad que ya con las nuevas autopistas ya está cerquita Tusclagutieres, Chiapas, consejos, visiten ahí el cañón de sumidero, si pueden, si pueden, digo si pueden, tómense su foto y nos la suben ahí en las redes sociales y comenten cuánto se gastaron ustedes, en qué carro viajaron, las horas y si el consumo de combustible de su carro está está adecuado, ahí compártanos porque hay gente que quiere comprar carro y quieren ver qué tanto rinde en carretera, pues vamos a ayudarles ahí con esos consejos, si quieren más rutas déjenlas en los comentarios, mi nombre es Everardo, recuerden manita arriba suscribir, compartir, mandar rositas, mandar super chat, mandar regalos, nos vemos en un siguiente viaje, hasta la próxima Adiós